Estamos en la calle de Moneda número 4. Esta calle fue la primera traza de Alonso García Ibravo en el año 1521. Es una calle donde estuvo, por ejemplo, la Real Pontificia Universidad de la Nueva España y la primera imprenta. El edificio se encuentra sobre la base de la pirámide de Tezcatipotla, dios de Laberno, dios de Herrero. Cuando los españoles destruyen el Templo Mayor y, por tanto, la pirámide, la base se utiliza para soportar el edificio. Fragmán de Sumárraga inicia aquí los movimientos de lo que fuera el Palacio del Arzobispado, pero no es hasta el siglo XVIII hasta que se conoce como el nombre de Palacio del Arzobispado. Curiosamente, en ese año del siglo XVIII, el presidente Juárez, de acuerdo con las leyes de reforma, es uno de los primeros edificios que expropia el gobierno y, pues, tuvo muchos y diversos usos. Estuvo aquí incluso una fábrica de cigarros, La Sultana, en este lugar precisamente donde estamos. Fue un lugar de intendencia también de la Secretaría de Guerra y Marina en tiempos de Don Porfirio. También en este lugar, en el año de 1985, cuando hubo el año del temblor, se hubo una excavación para revisar el edificio y reforzarlo, y se encontró un monolito de 2 metros 24 centímetros de diámetro y 60 o 70 de altura. Se conoce como la Causicali de Montezuma, y esa piedra está actualmente en el Museo de Antropología, en la Sala Mexica. Y finalmente, en el año de 1994, se funda como museo sede para exhibir las colecciones de Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda. Pago en Especie es una modalidad que se establece en el año del 57 inicialmente, como una idea que le da un artista al entonces director de ingresos, don Hugo Benbargain, de la Secretaría de Hacienda, porque ese artista tenía problemas con el fisco. Y le dice, hombre, a los artistas mejor vamos a que paguen con lo que saben hacer, que son obras de arte. La idea es muy incipiente en ese tiempo, y pasan años hasta que en el año 75 pasa a ser un proyecto de ley, y entonces los artistas pueden cubrir sus impuestos fiscales con obras de su autoría. Es una idea extraordinariamente importante, porque si los artistas nos hubieran pagado con dinero, seguramente nos hubiéramos perdido de la magnífica colección de Pago en Especie, que a partir de ese momento se genera y que en este momento custodiamos. El museo está abierto de martes a domingo, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y yo creo que lo importante del museo es que, además de ser un museo que exhibe la colección de Pago en Especie y otras diferentes muestras, es un museo vivo, en el sentido de que también tenemos actividades como presentaciones de libros, conciertos de música, y lo que sí es importante es que todas estas actividades son gratuitas, no se cobra nada al público por ellas. Yo creo que el museo ofrece una gama importantísima, y sobre todo los artistas consideran que esta difusión que hacemos de sus obras a través del programa de Pago en Especie, siendo la sede permanente, pues es un museo que está continuamente revisando sus esquemas, revisando sus prácticas museísticas, para ofrecer al público lo mejor y lo último que los artistas, a través de Pago en Especie, nos hacen llegar. ¡Gracias!